El ministro hoy no vino justamente porque está en un acto homenajeando al ministro Meoni. Por un lado, ¿qué palabras tiene para con el ministro desaparecido? Y por el otro lado, sé que tuvo una reunión, una de las últimas reuniones la estuvo con usted. Y bueno, Mario era un amigo, digamos, un hombre que conocí hace mucho tiempo, más de 20 años, 25 años, digamos. Un gran dirigente, un hombre con mucha experiencia, con mucho trabajo en el territorio. Un hombre íntegro, un hombre sano, un hombre con una gran vocación de servicio, un hombre dedicado a su trabajo. Un hombre que era un amigo nuestro, un amigo de Tucumán. Y bueno, ¿qué va a ser? Una tragedia esto que pasó. ¿Cuándo había conversado usted con él? Bueno, la semana, en esa semana había estado conversando... ¿Había conseguido algunas cosas para él? Había estado conversando con él, obviamente habíamos logrado destrabar algunos subsidios, habíamos logrado destrabar para poder pagar acá a todos los choferes de los colectivos. Bueno, algo que ustedes lo venían siguiendo y yo con Mario en persona hablábamos para ver de qué manera se llegaba a una solución. Y él era un hombre incansable, un hombre que a las 11, 11 y media, 12 de la noche a veces mandaba mensajes de texto, en fin, para ver cómo estaban las cosas. Por eso digo, un gran funcionario y bueno, y aparte un amigo, digamos, que esto nos da mucha tristeza, mucha tristeza, porque siempre la partida inesperada de alguien, de la vitalidad, de la fuerza, de las ganas, del entusiasmo que tenía Mario Meoni, bueno, genera mucha tristeza. Una tragedia, digamos, una tragedia que, bueno, nos da tristeza, pero bueno, hay que seguir. Y hay que seguir hacia adelante como él hubiera querido, ¿no? Que sigamos hacia adelante soñando con una Argentina, con una Argentina mejor, con una Argentina que incluya, que genere oportunidades, que mire hacia adelante. Con esto que hoy estamos haciendo, ¿no? Generar esperanza para muchas familias tucumanas.